Entré al vestuario de los grandotes y los veo así, todos mis ídolos, las figuras ahí, todos los que yo veía en el estadio. Y ahora, ¿dónde me siento? O sea, me daba vergüenza. Y uno de los chicos, bueno, de los jóvenes, ya grandes ellos, me dice, siéntate aquí. Me senté en el filo, la puerta estaba aquí, el vestuario era abajo de la tribuna. Una señora, ya grande, me dice, mi hijito, le dice, mi hijito, tome, póngase esto siempre en su pierna derecha, es una estampa de la Virgen del Quinche. Siempre en su pierna derecha, póngale, le va a cuidar. Entonces me puse, esa estampita la ponía con esparadrapo, o sea, la pegaba aquí, en mi espinillera, la tenía ahí. Y después yo me hice de una imagen de la Virgen del Cisne y me la puse en la pierna izquierda. O sea, yo jugaba con dos virgencitas y me cuidó. Yo acepto venir al fútbol mexicano y en una primera conversación que tuvimos era Necaxa. Ese era el equipo, dice así, porque América como que, a ver, traer un ecuatoriano, no conocido por el medio, porque Ecuador tampoco ha sido una potencia en el fútbol mundial, como que no lo veían tan cercano a que llegue a la América. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos todos con Toño, batallando con la garganta, pero bueno, muy, pero muy contentos porque hoy, hoy tenemos la oportunidad de tener en esta, en esta, su casa, pues ni más ni menos que a una de las figuras más importantes, más relevantes que hemos tenido en el fútbol mexicano, que, bueno, para muchos está en el top 5 de los extranjeros que han venido a jugar a nuestro país. Alex Aguinaga está con nosotros. Mi querido Alex, bienvenido. Qué gusto de tenerte aquí. ¿Cómo andas? No, no, con el gusto de estar aquí. Aparte, bueno, la belleza, ¿no? ¿Será de deportes? No creo, ¿no? No, qué gusto, Toño. Nos conocemos muchos años y con el gusto de estar aquí. Gracias por tus palabras, gracias por tu bienvenida. Oye, Alex, ¿qué significa ser considerado uno de los más grandes extranjeros que han venido a nuestro país? Yo sé que tú eres una persona humilde, una persona que no, que no, no, no le gusta, este, pues estar ahí presumiendo cosas y demás. Te conozco bien, pero bueno, esa es la realidad y tienes que estar muy orgulloso de lo que, de lo que conseguiste. Totalmente, totalmente, totalmente. Muy orgulloso de todo lo que viví, lo que trabajé, lo que disfruté. La etapa de los noventas fue maravillosa. Yo creo que una de las mejores épocas del fútbol mexicano, inclusive. Sí. Por toda la cantidad de actores que hubo, los jugadores que venían, como los que salieron, como los que estuvieron durante esa época. Y fue una etapa maravillosa, una selección mexicana también, en un momento donde sobresalen muchos. Y tú la enfrentaste en aquella Copa América en tu país. Copa América en el 93, me tocó en el Mundial del 2002, a selecciones fuertes del fútbol mexicano. Y bueno, pues ya pasando a ese tema de siempre, el hecho de que haya ese desarrollo del fútbol mexicano, a uno le daba alegría venir, cada día venir a jugar, cada día ir a entrenar, buscar ser el mejor, que esa era mi mente siempre, ser el mejor en cada entrenamiento y ser mejor que lo que había hecho el día anterior. Y bueno, ahí fui peleándola durante más de una década. Estuve 14 años en el Necaxa, un par de meses, seis meses en el Cruz Azul. Y bueno, el hecho de que la gente te recuerde, te identifique o te ponga dentro de los cinco mejores extranjeros, para mí es una bendición y una maravilla, un motivo de orgullo. Bueno, pues como tú me conoces, yo no soy de los que trato de decir, mira, yo hice esto, yo aquello. Pero bueno, cuando pasan los años y veo las jugadas, y veo los goles, y veo lo que hicimos en esa etapa, pues uno se queda así con el deseo de repetirlo o de quizás promocionarlo más, ¿no? Claro, claro. Bueno, cacarrearle un poquitito más, pero no, la verdad que para mí es una etapa fantástica. El Necaxa de los noventas. El Necaxa de los noventas. El conseguir, el lograr concretar, ser el equipo de la década, y además, como dices, en una etapa muy competida del fútbol mexicano, en donde había grandes equipos, grandes jugadores, pero ese Necaxa de Aguinaga, de Peláez, de Basay, de García Aspe, de Viches, de Nicolás Navarro, bueno, o sea, a la fecha, los que vivimos esa gran etapa del Necaxa, recordamos prácticamente toda la alineación, ¿no? Sí, es que antes, aparte, en los torneos largos, nos tocó a nosotros ser bicampeones en el último torneo largo, en el 94-95 y 95-96, que termina el torneo largo, y después viene la final también, la primera final del torneo corto contra Santos en Torreón, el primer torneo corto que arrancamos también, llegando a la final. El gol de Borgetti, el famoso gol de Borgetti, nuestro amigo Arturo Brissi, siempre que me ve me dice, bueno, Alex, ¿qué puedo hacer? Me cruzó el juez de línea, le digo, sí, la verdad, y estábamos los dos parados muy cerquita, pero bueno, son historias que quedan ahí plasmados, capaz que si lo ganábamos y no había, se hubiera olvidado más rápido, pero eso no se olvida, esos dolores no se olvidan, ni para uno ni para otro, pero sí, la verdad, fue una época maravillosa, nos acordamos todos de la alineación, y ojo, porque del Necaxa salieron muchos jugadores, llegaron muchos otros, porque en lugar de Nico, llegó Adolfo Ríos, también llegó el Chato Pineda, también estuvo el monstruo Álvarez en su momento, y así podríamos ir viendo. El ratón, Zárate. El ratón llegó, el ratón se fue, se fue a la América, regresó al Necaxa, el Beto salió también, Luis Hernández también salió, Cuauhtémoc llegó, salió, es decir, tuvimos a grandes figuras en el fútbol, en el Necaxa en esa época de los 90, en el fútbol de los 90, y muchos ídolos en sus equipos, y que de repente en el Necaxa venían, triunfaban y se iban, porque lo requería la América, o porque salían a otros lugares, vino Sergio Vázquez también, uruguayo él, fue campeón hermosillo también en esa época, salió Chava Cabrera de nosotros, el Chepo vino de Puebla, de Chivas, y fue campeón, y después salió otra vez, y nosotros íbamos así, entrando jugadores, saliendo jugadores, y el Necaxa siempre se mantenía. Nacho Ambrís. Nacho, que nace en Necaxa, luego va a la selección, luego termina con Atlante, y todo lo demás, Nacho Ambrís, que capitán de la selección mexicana, y me acuerdo en los inicios, en los 89, cuando yo llegué, muchos de ellos no eran ni considerados dentro de los, ni de los suplentes algunos, Nachito, es un poco mayor que yo, pero no tenía oportunidades de jugar, estaba opacado por jugadores que venían de la América también, me acuerdo que muchos de los jugadores, compañeros míos venían de la América, estaba un Antonio Luna, Juan Antonio Luna, con nosotros, Manolito Rodríguez, el Charal de Erete, Pepe Vaca, que venían de ahí, Efraín Barroso en su momento de Atlante, y se iba armando el cuchillo. Era cuando América, Necaxa y Atlante, eran de Televisa, los tres. Exactamente, cuando, sí, el güero Burillo era el presidente de la comisión de fútbol, digamos, de Televisa, y él manejaba todos los equipos, y así íbamos, se repartían los jugadores, tú ya no me sirves, pero bueno, pásamelo a mí, o vete para allá, y en esa época no podías ir, aquí no voy, aquí me quedo, y yo, a ver, a mí no me toca, no, no, teníamos que ir a donde nos necesitaban, a donde nos querían, o a donde nos obligaban. ¿Sabes quién, Sague? Sague también jugó conmigo, sí, Saguinho, ya en su momento, primero salió de la América, luego fue al Atlante, y luego se va al Necaxa, y creo que la mejor época fue cuando estuvo con nosotros también, no obviamente en la América, ni se diga lo que brilló Luis Roberto Alves Sague, Tipazo, además, pero fíjate que algo que siempre nosotros considerábamos los jugadores que llegaban, porque llegó un Cuauhtémoc, Cuauhtémoc era un momento, un muchacho problemático para la América, que tenía demasiadas broncas, vino al Necaxa y Tipazo, el Tipazo, el Cuauhtémoc, como que encontró lo que él tenía que buscar, un lugar en donde se sienta cómodo, entender cuál es el rol del fútbol, que es la asociación, y ya no fue tan individualista, y empezó a jugar fútbol para todos, y bueno, entonces, jugó hasta los cuarenta y pico años, porque empezó a jugar para todos, y con la calidad que tenía, le alcanzaba y le sobraba. ¿Por qué Alex Aguinaga, a diferencia de todos estos que hemos mencionado, por qué nunca llegó a la América? Que creo que originalmente venías para la América. Venía para la América. Fíjate que en su momento, cuando va Panchito Hernández, que era el encargado de la América, y el señor Emilio Díaz Barroso, fueron los dos para Ecuador, estaban, bueno, viendo para su América, viendo la Copa Libertadores, siguiendo algunos equipos, jugamos contra el Atlético Nacional de Medellín, que ese año fue campeón de la Copa Libertadores, con los Higuita, con los Andrés Escobar, y con todos ellos, me ven jugar, y se acercan conmigo para poder traerme acá al fútbol mexicano. Y yo acepto venir al fútbol mexicano, y en una primera conversación que tuvimos, era Necaxa. Ese era el equipo, y dice así, porque América como que, a ver, traer un ecuatoriano, no conocido por el medio, porque Ecuador tampoco ha sido una potencia en el fútbol mundial, como que no lo veían tan cercano a que llegue a la América. Conforme pasaron los meses, hubieron propuestas de millonarios de Colombia, con dinero ahí, constante y sonante, y yo les decía, a ver, yo he dado mi palabra para ir al fútbol mexicano. Llegó el Milán de Italia también, con mucho más dinero, pero yo había dado mi palabra de venir al fútbol mexicano. En ese interín, esos meses que fueron, que fue más o menos el mes de febrero hasta septiembre que yo vengo al fútbol mexicano, se presentaron varias opciones. Y como para cortar un poquitito eso, me dijeron, no, no, que vienes a la América. Y yo les decía, a ver, yo mi palabra para ir al fútbol mexicano, ustedes dirán, ¿en dónde? ¿América o Necaxa? Que en ese momento eran los dos nada más. Y cuando, inclusive me hicieron una entrevista con la camiseta de la América, ya en Ecuador, y yo llegando acá, me ponen un pin del Necaxa, mi suéter. Bienvenido al Necaxa. Y yo dije, perfecto, o sea, a mí me daba lo mismo. Después, bueno, vas enterándote toda la historia del Necaxa, toda la historia de la América, y dices, obviamente, cómo fue el uno bajando y el otro subiendo, tal cual. Pero no me preocupaba, o sea, yo venía al fútbol mexicano. Mi idea siempre fue a Europa, decir, bueno, vengo al fútbol mexicano, bueno, aquí tengo la posibilidad de que por los medios de televisión, sobre todo, me vean y poder ir al fútbol europeo. Pero primero me enamoré de México, después nacieron mis hijos en México, y por último, la estabilidad de mi familia, de mis hijos, era mucho más importante que ir al fútbol europeo. Para mí fue así. Y termino jugando una etapa larguísima. Yo no, hay mucha gente que dice, es que tú negaste, no quisiste ir a la América. Si me preguntaban, me hubieran dicho que no. No, es la realidad. Estaba en Ecaxa muy contento, estaba feliz, pero no te preguntaban. Entonces, tampoco es que tú ibas a decidir. En mi etapa nunca decidí yo. Seguramente, y me pongo a pensar, salvo la vez que el presidente, el señor Ernesto Zedillo, dijo, no se va a Aguinaga para el de Ecaxa, se pueden ir todos a la América. No, se pueden ir todos menos a Aguinaga. O sea, pues hasta ese momento fue una orden directa del presidente. Un mensaje. Sí, ahí estaba el güero Burillo. O sea, yo estaba ahí metido en la plática porque estaba Enrique Borja, estaba Ernesto Zedillo, señor presidente, y estaba también el güero Burillo, Alejandro. Y le dijo directamente ahí, dice, mira, se pueden ir todos menos a Alex Aguinaga. Esa fue la única vez que yo me enteré que no me dieron permiso. Pero las otras veces, yo creo, y es nada más una idea vaga, que no le convenía mucho a la América, tampoco al Necaxa, tampoco a Televisa, porque yo ya estaba muy identificado con Necaxa. No creo que le hubiera resultado un buen negocio, hablando de negocio, que yo vaya a la América. Quizás en lo deportivo sí, no sé qué hubiera pasado. Pero era raro. Inclusive tengo algo que dices tú, yo llegaba a la América, me cuenta el Negro Santos, que le mando un abrazo, cuando vamos a jugar, me dice, es que yo cuando llego a la América a entrenar, dice, nosotros nos tenían en el estacionamiento los lugares ya armados. Yo vi, mi número estaba el número 13, Antonio Carlos Santos, y al lado mío estaba el número 8, Alex Aguinaga. Con el número 8 me tenían ahí. Y no llegaste. Le digo, pues mira, pues no tenían que llegar. Le digo, no sé, la vida es así. El destino, ¿no? Sí, pero yo no sé qué hubiera pasado, porque si hubiera hecho lo que hice en Necaxa con América, mucha gente dice, es que hubieras traspasado los límites del Olimpo. No lo sé, le digo, la verdad, yo lo que hice, gracias a Dios lo pude hacer, me dio la vida. Mis compañeros, obviamente, aportaron muchísimo, que a veces no se hablan tanto de ellos, pero fueron fundamentales en todo mi proceso. Inclusive los técnicos, buenos, regulares, malos, algunos que yo considero muy fuertes, groseros, inclusive, todos sirvieron, todos sumaron para que en un momento dado yo haya llegado a donde llegué y el reconocimiento que puedo tener. Y fueron, en total, fueron cuatro títulos. Tres títulos de liga, uno de Copa, que fue cuando hicimos el campeón de campeones, el campeón de campeones, lógicamente, una recopa que jugamos en la CONCACAF, que jugamos frente a la Aurora, si no me equivoco, en Miami, ganamos el de la CONCACAF, que nos permitió llegar al Mundial de Clubes, y el tercer lugar del Mundial de Clubes, más otras tres finales que perdimos, perdimos contra Toluca, que perdimos contra América, y perdimos la de Santos. Fueron las seis finales que llegamos en esa época, además de las otras ganadas. Llegó la época decembrina, y eso significa reuniones en casa, recibir visitas, y por supuesto, necesitamos que nuestro hogar produzca impecable por dentro y por fuera. Por eso te voy a compartir una sugerencia para que la limpieza de la casa sea divertida, fácil y rápida. Utilizo una hidrolavadora Karchev. Yo ya tengo la mía, y la verdad estoy fascinado con su poder de limpieza. La puedes utilizar para la fachada de la casa, los pisos de tu terraza, los muebles del jardín, el auto, absolutamente todo quedará impecable. Así que, lúcete con Karchev. Encuentra la Karchev de tus sueños en karchershop.com.ev. El dominar y lograr tener esa constancia durante tantas jornadas era bien complicado. Era muy difícil. Eran 38 fechas. Tenías que llegar dentro de los ocho. No es que aquí calificabas doce, como en su momento se hizo, calificaban los ocho. Y antes eran, ¿te acuerdas que habían cuatro grupos? Sí, claro. Entonces calificaban los dos primeros de cada grupo, cuatro grupos de cinco, porque eran veinte equipos. Calificaban los dos primeros. Después, ya empezaron a decir, bueno, califican los primeros, y en la lista, los que van segundo, pero lo mezclaron un poquito en la tabla general. Ya después dijeron, vamos todos, y califican los ocho primeros. Aquí dan los grupos. Y después ya que empezaron, bueno, vamos a hacerlo así, así, que califican los diez primeros, luego que hay un repechaje, luego que los doce, y luego te iban dando vueltas, que a la final doce calificaban. Dije, no puede ser, pero bueno, ya era de dieciocho, ya no es de veinte. Antes no había la liga de ascenso. ¿Te acuerdas que antes había, inclusive la Copa México, se jugaba con equipos de la segunda división, no era la primera, sino la de segunda división, y me tocó, nos tocó jugar con Irapuato de visitante, como lo hacen en el fútbol europeo, en el español, sobre todo la Copa del Rey, que vas y juegas un partido en calidad de visitante. Ahora, bueno, a nosotros nos tocó jugar de visitante con Irapuato, en Irapuato, y era una plaza difícil. Y era bravo, claro. Eran equipos, equipos donde realmente se trabajaba para ascender y se trabajaba fuerte. Grandes jugadores, a mí me tocó José García, el Pepe, José Enrique, José Enrique, un buen jugador, estaba jugando Américo Escatolaro también ahí, el Lorito Jiménez también jugó ahí. Eran equipos que sí le ponían ganas y ahora, y traían muy buenos jugadores. Ahora, pues, bueno, ya con el no de ascenso, no de descenso, se ha ido perdiendo esa magia del fútbol, esa presión y la calidad también. Lastimosamente. Sí, esa es una realidad. Tú empezaste bien chavo a jugar. Sí. Empezaste a los... 16 profesional ya. O sea, 16 años ya eras profesional. Cumplía. ¿Cómo llegaste al profesionalismo? A ver, en Ecuador, en esa época, estoy hablando de los 80, yo me debuté en 84. En los 80, en el año 82, 83, ya empezaban, ya empezaba yo a jugar en los colegios, en el colegio, y los entrenadores de los colegios eran los mismos entrenadores de los equipos profesionales en las divisiones menores, en las fuerzas básicas. En las vacaciones únicamente se armaban los equipos fuerzas básicas. Durante el año se competían el interescolar y el intercolegial, que era muy fuerte, era muy fuerte la competencia. Y de ahí sacaban a los jugadores para las fuerzas básicas. Yo no tenía ningún equipo y en el 83, mi papá me dice, ¿qué van a hacer estas vacaciones? Mi papá, mi mamá, bueno, mi papá trabajaba en muchos lugares para poder llevar el pan a la casa. Mi mamá era, bueno, es todavía quehaceres domésticos, estaba en el hogar. Y le digo, papi, lo que hacemos todos los años, o sea, salir a jugar al parque, juntarme con mis amigos, pasar casi dos meses y medio, que era en esa época de vacaciones, todos los días fuera de la calle, o sea, jugando fútbol y es lo que me gusta. Y si hay una oportunidad de ir a jugar con el Deportivo Quito, el equipo del que nos... Yo soy hincha allá en Ecuador, para las sub... Eran la prejuvenil y juvenil, se llamaba ya antes, eran la sub-17 y la sub-20, sub-19. Le digo, ah, perfecto, ¿dónde hay que ir? Y todo, entonces me dio la dirección de mi papá, me dice, ve a probarte, viene el momento del draft, así que vas a probarte y en estas pruebas escogen a los mejores. Ve e intenta. Entonces agarré, yo fui en bus, agarré tres buses, tuve que agarrar porque no era tampoco tan cerca, agarré los tres buses y llegué preguntando, llegué a dónde era, era una canchita de un colegio donde estaban los entrenadores de las dos categorías y estaban todos los chicos, bueno, desde los 19 hasta los, bueno, yo era el más joven de todos, tenía 15 años todavía en esa época, bueno, 14 porque todavía no he cumplido a los 15 años y bueno, te ponen los nombres, te das los nombres de qué juegas, de volante, delanterito, entonces me pongo a jugar con los grandotes y no había problema, o sea, porque jugábamos contra los chicos de 19 y yo con 14 años no tenía problema, entonces entrábamos a jugar y uno trataba de hacer túneles chilenas, mostrarse un poquitito, termina el entrenamiento, nos reúnen a todos y nos van pidiendo otra vez los datos, pero ya señalándote, a ver tu nombre, de qué colegio vienes para tomarte los datos, entonces me pregunta el entrenador y me dice, bueno, tu nombre, Alex Aguinaga, qué colegio, el colegio marista de los Andes, qué edad tienes, tengo 15 años, ok, me dice, bueno, vienes mañana también porque quiero seguir viendo, pero me dijeron que iba a venir un muchacho de los Andes que juega muy bien, porque nos enfrentábamos todos, no hay, mira, no conozco a ninguno de los Andes, tal vez sea yo, no lo sé, entonces me quedé de esa manera y el entrenador que estaba yo ahí en esa época, terminando ese año, sube la primera división, siendo profesor, entrenador de la 19 y de la 16 porque él era el mismo entrenador de las dos categorías, va al Deportivo Quito y al equipo mayor, en ese año que yo juego los tres meses en Deportivo Quito, quedamos segundo lugar y yo fui el mejor jugador del torneo y el goleador del torneo, de esa categoría tenía 15 años, bueno, ya 16, 15 años porque todavía 14, 15 años de cumplidos y al siguiente año repito, igualmente, o sea, todo el año jugué en la categoría en el colegial, inclusive me enfrenté al entrenador que en ese momento era el entrenador del Quito, ya había dejado su colegio, el colegio Santiago de Guayaquil el que dirigía y nos enfrentábamos, entonces ya la etapa, la primera etapa así lo enfrenté, la segunda ya no estaba y me lo encuentro nuevamente ya en el campamento, ya cuando era la época de fuerzas básicas, ya mi entrenador era otro, iba a terminar ya el torneo, faltaba una fecha y me dicen vas a jugar el fin de semana en primera división, vas a debutar, digo, qué bueno, gracias, era nuevamente el campeón de goleo y el mejor jugador del torneo, de los chavos, de los chavos, de los sub, de la prejuvenil, sub 17 y faltaba un partido y éramos campeones y todo, además fuimos campeones de ese año, bueno, barrimos, barrimos, fue espectacular lo que hizo el Deportivo Quito ese año y el fin de semana voy a debutar, no me dice, debutas, preséntate el lunes en el complejo del Quito, bueno, llego con mis zapatos y todo y bueno, no tienes ni idea de nada, nada, porque pues lo que viviste en tu época de prejuvenil no es como ahora que coincides con los mayores durante todo el año, aquí vas tres meses y los ves a los jugadores en la tribuna viéndote jugar porque de repente tienes partido y ellos tienen entrenamiento o juegan al otro día y se ponen a verte lo que juegas, me pongo los zapatos, bueno, primero digo, ¿dónde me cambio? entonces primero tienes que ir a la utilería, retirar una canasta, nos daban una canasta con la ropa, pues bueno, me voy, me cambio, ¿dónde? estaba viendo, entré al vestuario de los grandotes y los veo así todos mis ídolos, las figuras ahí, todos los que yo veía en el estadio, y ahora, ¿dónde me siento? o sea, me daba vergüenza y uno de los chicos, bueno, de los jóvenes, ya grandes ellos, me dice, siéntate aquí, me senté en el filo, la puerta estaba aquí, era un, era, el vestuario era abajo de la tribuna, era muy, 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 muy austero, muy rústico, y con las bancas de madera largas, nada más, había las hileras de banca y se cambiaban todos y con los clavos ponían su ropa, o sea, así era, estaba hablando de los ochenta y pico, ¿no? los ochenta y cuatro, entonces, me siento ahí en un, como, ahora sí que con, como Horacio, ¿no? con una nalga en el espacio, entonces, iba así de ladito, no, me quería, me quería cambiar rápido y salir rápido, me puse mis canilleras, yo tenía unas canilleras, ahora sí que con tobillera, ¿te acuerdas? Con tobillera y la canillera hasta por acá arriba, me pongo así, todo bien armado, como me gustó siempre, ponerme fajado, pues en esa época, aparte de todo, se fajaban, casi nadie usaba la camisa por fuera y ya estaba yo en la cancha, ¿no? En cinco minutos que estuve ahí, estuve yo solito, a los quince minutos empezaron a salir todos, primero salieron los arqueros, ahí a calentar y todo, sale todo el grupo, me presentan, dice, bueno, Alex, ustedes ya lo han visto, es jugador de la sub 16, sub 17, va a jugar este fin de semana, le damos la bienvenida, antes no era que te cortaban el pelo, ni nada, nada de esas no batadas, para mí se me hace una falta de respeto para el chico, pero bueno, cada quien, pero la no batada mía fue diferente, en la primera jugada, íbamos a hacer fútbol, jugábamos contra el B, el equipo B, el que no jugó el fin de semana, jugábamos nosotros, en la primera jugada en una pelota dividida, yo voy leal a disputar el balón con otro jugador que disputábamos más o menos el mismo puesto, él ya más grande, él habrá tenido, no sé, 20 años, voy con el borde interno a tapar la pelota y él viene con la plancha, me pone la plancha aquí en el, directamente acá y el codo en la boca, directo, o sea, fue ¡prac! Bueno, pues obviamente al suelo y en la cancha que no era de césped completo, había partes donde había pasto nada más en las esquinas, esas eran las canchas antiguas, tierra por todo lado, bueno, caigo al suelo, entre el lodo que había, había llovido, el polvo, la tierra, mis lágrimas y la sangre, fue todo así, todo manchado, entonces, nada más hice así, o sea, volteé a ver y dije, o te quedas aquí o te paras, en mi cabeza, pues me limpió un poco la lágrima, la sangre, me arreglé un poco la canillera y seguí jugando, esa fue mi bienvenida, así, así se, no, yo tuve mucha suerte, no tuve lesiones durante toda mi carrera, yo, todavía no usaba algo que te voy a decir, las canilleras siempre, eso sí, me protegieron todo, pero, una vez, cuando ya estaba, ya jugaba en primera división, yo era, y soy muy devoto de la Virgen del Quinche, una virgen citada allá, como la Virgen del Cisne en Loja, como acá es la Morena, entonces, con el Deportivo Quito, el equipo viajaba mucho, el día anterior al partido, íbamos a visitar a la Virgen del Quinche, íbamos en el autobús, que era una, una camionetita realmente, un bus pequeño, un microbus, y ahí nos íbamos a ver a la Virgencita, entrábamos al santuario y todo lo demás, y regresábamos, cuando en un momento, en un partido, saliendo del partido, una señora, ya grande, me dice, mi hijito, le dice, mi hijito, tome, póngase esto siempre en su pierna derecha, es una estampa de la Virgen del Quinche, siempre en su pierna derecha, póngala, le va a cuidar, entonces, me puse, esa estampita, la ponía con esparadrapo, o sea, la pegaba aquí, en mi espinillera, la tenía ahí, y después, yo me hice de una imagen de la Virgen del Cisne, me la puse en la pierna izquierda, o sea, yo jugaba con, con dos virgencitas, en mi espinillera, y me cuido, todo el tiempo, ¿nunca tuviste una lesión grande? No, nunca una lesión, la más grave tuve por 21 días, una distensión de ligamento interno, colateral medial, pero, una distensión, no ruptura, nada, gracias a Dios, y fue fuerte, porque allá, digo, los jugadores morenos, así que los de raza, afrodescendientes, son muy fuertes, aparte que miden arriba de 1,80, pesan 100 kilos, y tienen las piernas, una mía, bueno, una de ellas es las dos mías, así era, bueno, Capurro, por hablar de Luis Capurro, del tanque hurtado que estuvo acá, y todos, muy fuertes, y bueno, pues con ellos teníamos que competir, y yo tenía 16 años, y así, la primera lesión fue a los 17, esa lesión, la ventaja de que era muy rápido, yo era muy rápido, cuando arrancaba, entonces, tenía ese cambio de ritmo, que no me alcanzaban, entonces, en ese movimiento, pues, me libré de varias patadas, o enganches sobre todo, las patadas, me dolían, pero no me molestaban tanto, pero el tema es cuando te caían encima, por el peso te podían lesionar, y la lesión primera que tuve, fue porque me cayó encima, y ahí me lastima la rodilla, 21 días, tenía mucho miedo para regresar, y en la primera trabé con, con un, con lupo Quiñones, también tenía, un lomo, como uno 80, y ese sí era mucho más fuerte, era centro lantero, y choqué con él, con las piernas, y de repente, me olvidé de que estaba lastimado, y choco, y no sentí nada de dolor, dije, no, ya estoy, o sea, pero en este, hasta ese momento, tú te cambias el chip de la cabeza, y así, bueno, por eso tuve una, una vida larga, 21 años de fútbol continuo, porque prácticamente, lesiones nada más esas de 21 días, y luego tuve algunas otras lesioncitas, pero, nada, nada, fíjate que, justo platicaba con Anselmo Alonso, que ya sabes que es necaxista, este, de, de, de CEPA, y, y me decía, una de las grandes ventajas que tuvo Alex, es que jugaba siempre, sí, siempre estaba ahí, siempre estaba ahí, particularidad, y fíjate, y, y, y no recuerdo, y no es por un tema de, de, de ponerse, lanzarse flores, no recuerdo, haber tenido partidos malos, sí, a ver, errores, sí, pero partidos malos, no recuerdo haber, de repente que sales, dices, qué mal jugué hoy, ¿no? Sí, errores, sí, fallar penales, claro, claro, de repente, inclusive hasta un autogol sin, sin culpa, pero pues, por meter la pierna y le, le pasó por arriba, en un partido de Necaxa, pero de ahí no, no recuerdo haber jugado mal, entonces también eso, la regularidad, en el campo, muy consistente, sí, eso, eso para mí era fantástico, ¿no? Porque sabían que, que iba a rendir, era, confiable, pues, a la final. Oye, ¿cómo te fue en el debut, a los 16 años? Ah, bueno, en el debut, esa semana sí fue fantástica, ¿no? Porque, ya les dije a mis papás que iba a jugar, y, y lógicamente, no recuerdo, no recuerdo bien mi semana, aunque sé que no dormía bien, iba a entrenar, y después, todavía estaba, estudiando, en ese momento, todavía no arrancaba la escuela, porque todavía estábamos jugando el torneo, era la última semana que íbamos a, a terminar el torneo en las menores, y iba a debutar en primera, y, y bueno, iba a los entrenamientos, y ya los iba, me iba familiarizando con mis compañeros, y todo, ellos ya me veían, o sea, ya era un poquito más de, de compartir con ellos, que lógicamente era, vas a traer esto, y vas a, bueno, el novato, el novato tiene que hacer todo, y además, en esa época, que había un respeto, por la autoridad de la jerarquía, hoy se ha perdido, iba y me decían, bueno, tienes que ir, voy, claro, ¿a dónde? voy para acá, y voy a la tienda, y me traes esto, y voy para la tienda, y ahí, y sí, o sea, era el mandadero de ellos, ¿no? Era parte del, era parte de mi desarrollo, del proceso, cuando llegué al partido, no concentrábamos, no había dinero para concentrar, entonces, lo que hacíamos en el entrenamiento anterior, íbamos a las casas, y el entrenador, los auxiliares, pasaban, a una hora por tu casa, de repente, o pasaban dos veces, o no pasaba, entonces, me acuerdo que, bueno, este ya te veré después, el día de la concentración, previo a mi partido, a mi debut, estaba en mi casa, y no pasó el entrenador, dije, qué raro, o sea, siempre pasa, bueno, me dijeron que siempre pasaba, al otro día, jugábamos, al mediodía, entonces, tenía que estar temprano ahí, puntual, de los primeros ahí, esperando que lleguen todos, entramos al vestuario, pues ya me cambié, yo no iba a jugar, obviamente, pero yo estaba ya listo, calentamiento, él calentaba el primer equipo, y nosotros estábamos adentro, porque era el vestuario del Atahualpa, lo conociste, me imagino que sí, eran los vestuarios arriba, y una franja de cemento, en la época de la Copa América, yo creo que habían puesto ya pastos sintéticos, si no me equivoco, pero bueno, había cemento, y ahí calentaban, los jugadores, entonces, entre el cemento, y la tierra que se hacía, se levantaba mucho polvo, entonces, todos los demás, estábamos dentro del vestuario, para no molestar, porque era un espacio, muy pequeño, para calentar, ahí se calentaba, no salíamos a la cancha a calentar, no había el permiso para hacerlo, ya el equipo salió a la cancha, yo a la banca, y cae una tormenta de granizo, en el primer tiempo, y hacía un frío, nosotros estábamos así, todos congelados en la banca, y me dice, el entrenador, calienta, porque vas a entrar al segundo tiempo, por los 15 minutos, yo calenté, en el vestuario, y me dice, bueno, vas a entrar, va a salir Andrade, el colorado Andrade, en esa época, y vas a jugar, como ocho, y no, ok, perfecto, no me acuerdo, cómo jugué, no me acuerdo, no me acuerdo, qué hice, no me acuerdo, es la que quisiera, quisiera en algún momento, tener el material, porque no, me acuerdo, no me acuerdo, qué hice, no me acuerdo, qué jugué, y lo único que me acuerdo, es que ganamos 2-1, estábamos empatando 1-1, el primer tiempo, fue contra técnico universitario, un equipo de Ambato, y ganamos, terminamos ganando 2-1, eso es lo único que me acuerdo, llegué al vestuario, todos felicitándome, y demás, qué bueno, debutaste, y todo, él entró igualmente, feliz, Carlos Sevilla, le mando un abrazo también, y, fue, fue fantástico, pero no me acuerdo, increíble, no me acuerdo nada, no me acuerdo nada, estabas como en las nubes, no, no me acuerdo, no me acuerdo el primer tiempo, que llovió, que granizó, y que íbamos 1-1, y, y sé el resultado final, porque terminamos ganando 2-1, inclusive, en la semana siguiente, ya me quedé, ya me quedé a entrenar, en el primer equipo, ya no es que regresé, y, y obviamente, ya empecé a tener problemas en la escuela, porque, pues había que concentrarse, y, me llamaron a la selección, me voy a la selección juvenil, que iba a jugar en enero, y esto fue, mi debut fue en agosto, yo cumplo años en julio, o sea, fue un mes después, de mi cumpleaños, que debutó hoy en primera división, apenas con 16 años, y de ahí me llaman, a la selección juvenil, tenía que trabajar en Guayaquil, pues prácticamente no, no entré al colegio, yo llevé mis libros, para estudiar, y jugué la juvenil, y después me llaman a la prejuvenil, que era la selección de mi edad, entonces jugué, en enero jugué la selección juvenil, pero trabajé todos los 3 meses antes, y después de la juvenil, tuve un mes de trabajo, y me fui en abril, a la selección, con la selección prejuvenil, que jugué con, con el hermano de Diego Maradona, con Hugo, jugué con Salaberry, que vino aquí, logró sus frutos, jugadores de la selección de, de Argentina, y con Fernando Redondo, porque lo que lo tuve hace poquito, coincidimos ahí, en un partido del Necaxa, contra figuras internacionales, y le decía yo a Fernando, le digo que desde ahí nos conocemos, desde esa época de la prejuvenil, y fue, extraordinario, el poder estar en esas dos etapas, y me llevaba mis libros, y por qué digo esto, porque cuando voy, ya de regreso, de todo este periplo, me presento en el colegio, y me dice, no, tú ya perdiste el año, digo, pero por qué, y dice, no, bueno, pues no has venido nunca, no puedes dar exámenes, le digo, tómeme los exámenes, yo me llevé mis libros, digo, no soy autodidacta, nada, pero, yo creo que puedo pasar, no, no puedes, no puedes tomar, porque ya, el límite de faltas, eran el 20%, y yo había quedado, bueno, todo el año, o sea, tenía el 80% de faltas, no, era imposible, ni llegando los últimos meses, dos meses que tenía para que termine el colegio, podía haber dado examen, entonces perdí el año, perdí el año escolar, y decía, te decía lo de la visita del entrenador y el cuerpo técnico, llegaban a la casa, ya cuando ya me tocó ya el siguiente año, ya jugar constantemente en primera división, iba el entrenador, me iba a visitar, muy pocas veces, yo estaba con mis papás, venía, saludaba, entraba a la casa, tomaba algo, y se iba, ¿no? Esa era la visita del profesor, nada más para saber que estábamos en casa, me acuerdo que el fin de semana, venían mis amigos, estoy hablando ya de 16 años y un poquito más algunos, ya con sus amigas, novias, o futuros prospectos de enamoramiento, y me decían, vámonos de fiesta, vámonos, tenemos una fiesta acá, y las fiestas eran en casa, no eran fiestas en discotecas, ni mucho menos, no eran públicas, eran vamos a una casa, estamos ahí, nadie te va a ver, le digo, no, yo tengo que jugar mañana, no puedo, no, pero no pasa nada, tienes 16 años, no va a pasar nada, no vas a estar cansado, le digo, no, yo tengo que jugar, y mi vida fue así, o sea, yo, disciplina, totalmente, si te quieres dedicar a algo, tienes que hacerlo bien, y es compromiso, la disciplina tiene que estar ahí metida, y, a veces ni iba el entrenador, pero no necesitaba ni siquiera que vaya a verme, por eso, ahora en mi etapa como entrenador, yo siempre les decía, a ver, yo confío en ustedes, hay tiempo para todo, quieren ser buenos, dedíquense, si no, no van a llegar, entonces, y como entrenador, confías, hasta que tú mismo, o ellos mismos, te quitan la confianza, lo que pasa, la verdad Alex, eres como un bicho raro, muy raro, encontrar una gente tan disciplinada, tan constante, y evidentemente, tan talentosa, pues no, no es, no es, de todos los días, por eso justamente, hiciste la carrera que hiciste, sí, porque normalmente, el talentoso, porque yo tuve muchos compañeros talentosos, que no llegaron, ¿seguro? Muchos, y que inclusive, decían algunos, es que yo jugaba mejor que Aguinaga, y puede ser, puede ser, no es que me considere, el máximo exponente, del fútbol ecuatoriano, ni mucho menos, pero, no llegaron a primera división, se quedaron en el camino, o, llegaron y se cayeron, en muchos jugadores, con mucha calidad, y, y, y yo sí, digo, obviamente, tratas, tratas de dar lo mejor que puedes, pero, el jugador muchas veces, confía demasiado en sus aptitudes, y deja de lado sus actitudes, empieza a ser un tipo, pedante, soberbio, indisciplinado, grosero, una mala persona, porque empieza, a juntarse con malos tipos también, y, lo único que le sacan, es el dinero, porque, son, eres bueno, hasta que les, dejas de pagar, los tragos, claro, o las mujeres, o lo que sea, y yo, en mi caso, todo el dinero que ganaba, a mi mamá. Tú siempre fuiste mucha familia, ¿no? Sí, 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 ese también es el ejemplo de mis papás, mi papá y mi mamá, mi papá, jugó, fútbol amateur, profesional, semiprofesional, en esa época, jugó, un par de, un par de años, pero no, no trascendió, porque, pues, su papá le exigió que trabajara, y que estudiara, y que, tuvo que escoger, seguir estudiando, y, y dejar el fútbol, no se pagaba nada, tampoco, en esa época, estamos hablando de los, los, los cincuentas, por ahí, mi papá es del cuarenta, los cincuenta, cincuenta, sesenta, no había nada, y, pues, se dedicó a estudiar, se puso a trabajar, y ya, se olvidó la carrera, pero él siempre, mi papá, mi mamá siempre me, me inculcaron el tema de la honestidad, importantísimo, lo que es la disciplina, el compromiso, la lealtad, lo que tienes que, son valores, la honradez, ¿no? Que es un valor importantísimo, y a veces digo, bueno, todo eso, me ha llevado donde estoy, pero capaz, si no hubiera sido así, hubiera estado quizás, en otros momentos, muy arriba, o muy abajo, no sé, pero hoy estoy en el lugar, donde yo me siento bien, es lo más importante, claro, claro, y satisfecho con tu carrera, y además, orgulloso, y estoy seguro, y tranquilo, claro, y estoy seguro que tu familia, tanto, lo que fue, tu familia, tus papás, etcétera, y ahora, con tu señora, y con tus hijas, pues, evidentemente, este, pues, puedes, lucir orgulloso, todos estos lazones, todos estos trofeos que has conseguido, y además, yo creo, y lo que siempre digo a mis hijos, tengo un hijo que tiene 33, y mis dos hijas 31 y 26, le digo primero, no se crean más que nadie, no tienen por qué, o sea, no, vengan de donde vengan, tengan lo que quieran, y fuiste papá muy joven, ¿no? Sí, sí, yo a los 20, cumplía 21, ya tenía mi primer hijo, me casé a los 20, y mi esposa María Sol, a los 18 años, ya teníamos el primero, o sea, ya hace, hace mucho tiempo, la segunda, dos años después, y la última, siete años después del primero, o sea, cinco después de la segunda, y eso es lo que, lo que también te ayuda para tener una estabilidad, ¿no? Porque dijimos, ¿sabes qué? Formar una familia, y la familia es, es la piedra angular de cualquier sociedad, pero al final, yo lo que les digo a mis hijos, o sea, primero, humildad, no tienes que creerte más que nadie, tampoco te creas menos, menos, claro, que no te bajoneen, ni te pendejen, claro, con la disculpa del caso, digo, que no te hagan de menos, no tienen por qué nadie, tiene por qué tenga mucho dinero, o tenga mucho poder, y mucho menos tú, si tienes más dinero, más poder que cualquier otro, pisarlo, no puedes, no debes, y no se vale, y después, bueno, siempre, la honestidad, la rectitud, yo lo que les digo siempre, si ustedes van a dar la palabra, si ustedes dan su palabra, cúmplanla, no la den, porque no es como si fuera basura, y les cuento yo mi historia cuando vine acá, inclusive a veces mis hijas dicen, papá, hubiéramos ido al Milán de Italia, seríamos italianas, seríamos italianas, entonces, ojo, mi esposa es de origen alemán, entonces, también tiene su, es Grunauer el apellido, entonces, jodidos los alemanes, tengo un Wolf, no, por acá, pero, sí, pero, digo, en son de broma, pero le digo, mire, yo di mi palabra para venir acá, y vinieron bombazos de dinero, y seguí acá, seguí acá, el dinero no te mueve, o sea, a mí me gusta mucho el trabajo, y me gusta mucho la constancia, y me gusta mucho la estabilidad, entonces, el dinero no te da muchas veces eso, te ayuda, sí, para tener algunas cosas, pero, yo creo que si tienes otras cosas antes, el dinero va a llegar. Y fíjate que, esta constancia, y esta estabilidad que mencionas, también la tuviste después del fútbol, bueno, tú vas a Cruz Azul, pero ya fue muy poquito tiempo, sí, seis meses, y luego te fuiste a Ecuador, a Ecuador, los dos últimos años, a terminar mi carrera, fíjate, yo cuando fui allá, yo salí de Deportivo Quito, cinco años jugué en Deportivo Quito, más los dos en las categorías menores, y cuando regreso a Ecuador, la gente del Quito, dice, ¿por qué no llegaste al Quito? Si hablaste tanto de lealtad, tanto, el Quito nunca me buscó, el que me buscó fue Liga, y yo le di mi palabra a Liga, entonces, por arriba de mi lealtad, está mi palabra, ¿por qué? Porque a la final, si no te vienen a buscar, y viene un equipo, y sabes que, ok, yo voy contigo, después, ah, no, sí, quiero que vengas, yo no, ya di mi palabra, lo di seis meses antes, no lo di una semana antes, donde todavía yo hubiera estado esperando que me busquen, no, seis meses antes, y seis meses después, se mantuvieron ellos con la misma idea, entonces llego yo a Liga de Quito, me mataron los del Quito, los del otro, somos de Chiribars, aparte de Liga de Quito, equipos encontrados, pero bueno, terminé en Liga de Quito dos años, todavía me ofrecieron un tercer año más para jugar, me dicen, no, queremos que este es otro año, digo, ya no puedo, me fui yo solo para allá, mis hijos se quedaron aquí, porque tenían que estudiar, entonces no los podía mover yo para, para un lado, llevarlos otra vez a Ecuador, no, estudien acá, terminen sus carreras, sus estudios, y obviamente ya terminó mi carrera, y vine acá, fui a Necaxa como director deportivo, pensando también en una estabilidad a largo plazo, no resultó, como directivo, los temas ahí eran muy escabrosos, ya muy políticos, y yo nunca había metido en política, entonces dejé la dirección deportiva, puse a estudiar para director técnico, terminó dirigiendo, me arranqué como auxiliar en la América, imagínate, con Manuela Puente, que me llamó Manolo, que lo quiero muchísimo a Manolo, me lleva Manolo para allá, fantástico, una etapa maravillosa, salimos de la América, por un tema de resultados, aunque me parece, de una manera muy injusta, y me voy a trabajar a Ecuador, como director técnico, ya como jefe de cuerpo técnico, fue muy corta mi periplo como auxiliar, y arranco ya como director técnico, tuve siete años como director técnico, estuve en Barcelona, regresé a dirigir el Correcaminos, luego estuve en San Luis Potosí, bueno, antes, primero San Luis, luego estuve en Ecuador, en Liga de Loja, luego vine al Correcaminos, luego regresé a Ecuador, al Cuenca, dirigí Liga de Quito, y todos estos siete años fueron fantásticos, porque vas conociendo otra cosa, ver el fútbol desde el lado del técnico, porque el lado del jugador es maravilloso, vas, entrenas y le vas a tu casa, y haces lo que tú quieres, el técnico está pendiente del entrenamiento, pendiente después de las situaciones con los directivos, pendiente de las situaciones de los jugadores, que puedan tener problemas de viajes, ves todo, ves todo, y el tiempo se te vuelve nada, y fue, digo, es mucho la presión, y mucho desgaste, mucho desgaste, bueno, a veces, uno se da cuenta, y la gente se podrá dar cuenta, a veces nosotros lo decimos también, digo, nosotros cuando estamos trabajando en los medios, hablamos de cómo empieza un técnico en la selección, sobre todo la silla de la selección, aunque los ves, empiezan muy frescos, todavía bronceaditos, y de repente terminan todos demacrados, con canas, despedazados, ¿no? Es cierto, es cierto. Y es una realidad, o sea, te desgasta, de una manera impresionante. Cuando yo regreso, ya mi última etapa con Liga, en el 2016, que terminé esta etapa de director técnico, y arranqué en los medios de comunicación, mis hijas me dijeron, papá, estás acabado, yo me veía en el espejo, y digo, pues yo me veo igual, pero sí, porque tú te has visto tu cambio, y no te das cuenta, nosotros sí te vemos. Dejé del, dejé obviamente ya, la división técnica, empecé a, a trabajar en los medios, y otra vez, rejuvenecí, y dice, no, ya te ves más joven, papá, adelgazaste, aunque yo me veía delgado, porque estabas demacrado, o sea, tuya la demacración, no era adelgazamiento, estás delgado, te ves bien, otra cara, y bueno, pues ahora, a darle, a darle en este, en este medio que es lindo, y ahora, bueno, con, también abrir las puertas para otras, otras ideas, ¿no? Sí, ya no estás en Fox Sports, pero quieres seguir en los medios. Me gustaría, sí, porque, obviamente, dejas una etapa importante, estuve siete años en Fox. Siete años, hace mucho tiempo. Y estoy muy agradecido, muy agradecido con todos ellos, por lo que aprendí, por lo que viví. Y nos mandaste a André Marín. Perdón, perdón, una disculpa, fue sin querer, pero no, la verdad, con todo, con todo y a André Marín, la pasamos bien. Ah, es un buen tío. Sí, y bueno, sí me gustaría, hemos estado hablando con algunas personas, a ver si se da, también hay opciones de volver a dirigir, o sea, después de tantos años, digo, hay mucha gente que dice, es que no, hay que actualizarse, yo siempre digo, pues no somos una computadora para actualizar, no es un botón de actualízate, sino que estás viendo fútbol y constantemente lo estás viendo. el fútbol es el mismo desde hace años. o sea, la gente dice, no, es que hay drones ahora y hay computador, así, le digo, pero esas son herramientas que tú puedes utilizar para mejorarte en la comunicación con los jugadores, o lo que tú quieres comunicar hacia la gente, pero hacia tu conocimiento, o sea, está aquí, obviamente, está acá y lo que hiciste, y lo que ves, obviamente, el conocimiento del jugador, la psicología que ha modificado, ha cambiado tanto, pero es el día a día, y te cambian muchas cosas, pero, bueno, con la idea de dirigir o no dirigir, estás ahí viendo opciones, y te mueven, ¿no? porque en su época, en su momento, dices, ok, puedes ir allá, puedes ir a dirigir en tal lugar, dices, sí, dejar a la familia y todo, bueno, pues es parte del fútbol, parte del mundo, y mi hijo, el mayor, es director técnico, entonces, él es, en la última etapa mía, fue mi auxiliar, no nominal, porque no estaba en la nómina, pero sí me ayudó en mi última etapa, como director técnico, entonces, ahora ya, con los siete años que ha pasado, y en los siete años que ha dirigido, en la escuela, en la academia de fútbol, que tengo yo, pues ya, ya tiene un nivel distinto, ya va mejorando, y ahora sí, pues si sale algo de la dirección técnica, pues sí, viene él conmigo, a trabajar, a trabajar ya, formalmente, no, porque antes sí le ponía a trabajar, pero no le daba nada, de agrapa, sí, de agrapa, me tocaba, pero para que comas, Alex, qué gusto tenerte, oye, se me quedó la selección, la selección ecuatoriana, y tú te convertiste en un ícono de la selección ecuatoriana, la gente, bueno, la gente te adora, y la verdad es que tú le diste mucho al fútbol ecuatoriano, inclusive abriendo fronteras, mucho, ni qué decir la frontera de México, bueno, acá estuvo antes Ítalo Estupiñán, ¿no? en los setentas, claro, y yo después llegué hasta los ochentas, en los noventas, en la selección, para mí fue, y ha sido siempre lo más, lo más grande, yo inclusive decía, lo único que me, me obligaría, entre comillas, obligarme, no me obliga nadie, pero sí me, me, me tienta regresar a Ecuador, seguir a la selección, en su momento, estuvimos ahí, terciando para poder ir, digo, estuvimos porque era un grupo de jugadores, exjugadores, directores técnicos ahora, para tomar la selección, y llevarla al Mundial de Qatar, que a la final lo llevó el señor Gustavo Alfaro, queríamos nosotros iniciar un proceso, con el Quinto Méndez, con Carlos Tenorio, con Juan Carlos Bruano, con Carlos Brueso, y conmigo, no que estábamos ahí, éramos los cinco, y obviamente, tomar algunos profesionales, también para trabajar, en toda la estructura, del fútbol ecuatoriano, hacia abajo, porque pienso yo, que hay que hacer, un trabajo muy completo, lastimosamente no se dio, pero la selección, siempre ha sido, lo máximo para mí, lo máximo, tengo el récord, de mayores, de más copas américa, jugadas, antes era, el torneo, se llamaba, campeonato sudamericano, y lo tenía, Romero, un jugador uruguayo, ocho copas, en ese momento, ocho juegos sudamericanos, y yo tengo ocho copas américa, más o menos, era el símil, de lo que, cambió el nombre, y, jugar por la selección, para mí fue lo máximo, lo máximo, lo máximo, era, era fantástico, irse a poner la camiseta, de la selección, era como ponerse, la piel, en tu país, así que parece, promoción, pero no lo es, y, o ponerse la bandera, aunque no es lo mismo, no es nada comparable, con algunos otros, otros oficios, que sí son, de altísimo riesgo, pero el ponerte, ponerte la, la camiseta, de la selección, era lo máximo, y sigue siendo lo máximo, y sigue siendo lo máximo, cada vez que hay, esa posibilidad, de recordar, el momento del 2002, cuando jugamos, por primera vez, un mundial, el 2001, que lo calificamos, y fue fantástico, la gente, abrazándose, llorando, porque, la primera vez que llegabas, a un mundial, que parecía que iba a ser, imposible, ahora ya tenemos cuatro, en los últimos, los últimos 20 años, hemos sido cuatro, de seis veces, es increíble, todo lo que ha crecido, el fútbol ecuatoriano, pero muchísimo, muchísimo, el futbolista ecuatoriano, yo no sé si los clubes, desconozco, pero lo que son los jugadores, o sea, el nivel ha ido para arriba, totalmente, y empezamos, bueno, mucho antes de eso, con Dusan Draskovic, en su momento, en los 89, 90, que llegó, la primera Copa América, que jugamos con él, en Brasil, en el 89, porque yo había jugado, en el 87, en Argentina, y me tocó jugar contra, bueno, no me tocó jugar, lo vi a Maradona, meternos un par de goles ahí, ganamos 3-0, y después yo jugué, ese debut contra Perú, de ahí, luego la del 89, y me tocó jugar contra el Diego, empatamos 0-0 con Argentina, que era el campeón reinante del mundo, pero había sido el 86, y jugar ahí, fantástico, y así venía, la etapa, cuando logramos calificar a este primer mundial, Ecuador hizo un clic, que dijo, el sí se puede, que es tradicional de acá, también es tradicional allá en Ecuador, se volvió en el sí se pudo, y siempre se podrá, y siempre se va a poder, y de ahí salen jugadores, no como nosotros nacimos, con el estigma de que no vamos a llegar, de que somos el convidado de piedra, somos la última rueda del camión, estos chicos ya nacieron con un logro importante, jugar un mundial, estar en un mundial, después viene una etapa también en clubes importantes, de Liga de Quito, que me tocó arrancar ese, por coincidencia, por suerte, por lo que sea, por el destino, me toca jugar el 2003, perdón, 2004, 2005, y de aquí viene la camada, que termina siendo campeón de la Copa Libertadores 2008, o sea, venían los Geoffrey Guerrón, que en su momento arrancaron, hay muy jovencitos, Franklin Salas, que también ya era de los jovencitos, y terminen siendo campeones de América, la Copa Libertadores, después vienen ellos y siguen siendo la Copa Sudamericana, ahora sale el Independiente del Valle también, con jugadores de un altísimo nivel, un equipo que se formó hace muchos años, pero que en el 2010 cambia de nombre, y cambia su infraestructura, la manera de trabajar, y llegan ahora a ser uno de los equipos más grandes, en cuanto a triunfos, han ganado ya dos Copas Sudamericanas, ya es algo extraordinario, para un país tan pequeño como Ecuador, donde ha tenido tantos problemas, y hoy sobre todo que andan con problemas muy duros, pero ha crecido el fútbol de una manera exponencial, impresionante, y los jugadores se dan cuenta de eso, un pervido de Estupiñán, que ahora está jugando en el fútbol inglés, como Moisés Caicedo, ahora también Piero, que está Piero Incapiele, con el líder Bayer Leverkusen, el jugador ecuatoriano ahora ya no es visto como, era visto en mi época, por eso te decía, capaz que a mí venir a la América, y ser un ecuatoriano en la América, no, o sea, no vamos por un argentino, un brasileño, un uruguayo, un chileno, porque en su momento es reinoso, pero un ecuatoriano, como decían los antes los argentinos, ¿a quién le ganaste? Si no le has ganado a nadie, entonces era muy difícil, ahora, pues traes un jugador ecuatoriano y dices, oye, es ecuatoriano, ojo, porque juegan bien, y aquí han venido muchos, desde un Cristian Benítez que en paz descanse, que a la América, quién no lo va a recordar, y bueno, entonces, esos jugadores que aquí han dejado una historia, el Iván, Walter Ayobi, que estuvo acá también, o sea, ya la gente, Angelito Mena, de los más recientes, ya la gente identifica al fútbol ecuatoriano como un, y al jugador ecuatoriano como un jugador capaz, como un jugador regular, como un jugador que tiene calidad, y eso ayuda muchísimo para los que vienen atrás empujando, que quieren salir y que en su momento, acá es una gran puerta, ya, inclusive, México les parece poco, allá dicen, no, ya vamos a Europa, y está bien, la verdad, al contrario, felicito eso, no me gusta que minimicen a México nada más, porque no saben lo difícil que es venir a jugar acá, pero de todas maneras, la situación también del fútbol mexicano en la actual no es la mejor, y es una realidad, y bueno, llegar a Europa siempre es el sueño de muchos jugadores mexicanos, de México para abajo, Latinoamérica, inclusive los de Estados Unidos, la MLS, van para allá, y es el fútbol europeo, ahora el fútbol más visto. Alex, qué placer tenerte, de verdad, y qué historia fabulosa, de parte de Nordic, ya sabes, para mantener tus bebidas calientes y frías, y antes de que te vayas, mi querido Alex, gracias a Nordic, una firma, y esperando que, pues lo que venga a continuación para ti, sea, como siempre, exitoso. No, por favor, muchas gracias Toño, gracias a todos, bueno, había mi firma aquí en una pelota de béisbol, que aquí aprendí un poquito más del béisbol, aprendí del fútbol americano, porque en Ecuador sí hay béisbol, pero en Guayaquil hay más, y fútbol americano sí, nunca supe hasta que llegué acá que existía, y me gusta mucho el fútbol americano, porque me encantan todos los juegos de estrategia, porque cada jugada es diferente, y a mí me encantaba como director técnico, los tiros libres, ¿no? A ver, ¿qué hacer para que el rival no sepa y poder marcarle, no? Entonces, no era el tiro libre, patear por arriba, un golazo, si tienes a Messi, sí, pégale por arriba, pero si no tienes a Messi o a Cristiano, bueno, bajamos una jugada para que la pelota termine en el arco, así que, no, pero muchas gracias, mi querido Toño. Bueno, decía Nacho Trelles, que a él le encantaba ver, por ejemplo, el básquetbol, por todos los movimientos, justamente todas las estrategias, cuando se detiene, gracias, cuando se detenía la pelota, y luego la volvieron a poner en circulación, que es lo mismo que la NFL, básicamente. totalmente, y te digo, ¿por qué la, digo, el básquetbol que te manejaba, mi papá fue árbitro de básquet, entonces yo iba mucho al básquet, y veía, ¿no?, cómo los movimientos, el uno iba por acá, él hacía la pared, bueno, el momento del bloqueo, para que el otro pasara, y recibiera solo la bola, bueno, en el fútbol se hace mucho eso, se hacía mucho eso, ahora ya veo cada vez menos jugadas, donde bloqueas, la pelota pasa, y lógicamente, ahora ya, se ha vuelto demasiado físico, ya, de correr, correr y correr, ya la cabeza no se utiliza tanto, totalmente de acuerdo, se va cambiando, pero hay jugadores muy inteligentes, y esos son diferentes siempre, sí, sí, pero desgraciadamente, como que los estamos perdiendo, ojalá que recuperemos, hay que dejar a los niños jugar, muchas veces, yo tengo, como academia, les digo a los profes, déjenos jugar, corríjanles después, no antes, o sea, porque antes le limitas en el pensamiento, corríjale después, de repente, mira, tuviste tres opciones, escogiste la peor, pero escogiste, ahora tienes más opciones, más oportunidades, ¿no? y de repente el correr, 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 y nos tocó a nosotros, en la parte física, y ahora la tecnología, te ha ayudado tanto, a que debes correr menos, pensar más, pero sin embargo, ahora corren más, y piensan menos. Sí, de acuerdo, Alex, qué placer tenerte, muchas gracias, ya saben, denle la campanita, denle like, yo me estoy quedando sin bosque, bárbaro, y nos esperamos próximamente, todos con Toy. ¡Gracias!